¿Qué es el trabajo específico de piernas por parejas? Trabajos específicos de piernas por parejas. Trabajaremos la patada circular. Haremos un trabajo por parejas, en lo cual trabajaremos equilibrio, endurecimiento y sólida. Son cinco estaciones en las cuales haremos piernas lentas, sueltas, combinación de tres patadas, combinación de tres alturas y resistencia con las patadas. Esa es la básica de piernas, patadas circulares por parejas. Como vemos, la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy lento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Compañero. Uno, tres, cuatro. Y relajo. Compañero. La mano siempre arriba, por si escapa. Y relajo. Ahí está. Sí. La mano siempre arriba, por si escapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!